El reloj Para siempre, cuando amanezca otra vez, no más, nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda, irremediable dolor. Relótete en tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. Tenga el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua. Para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Papayalara, papayalapa, payaduda ya para. Payaduda ya para. Payaduda ya para. Relótete en tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. Te interna el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua. Para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Para que nunca amanezca. ¡Gracias!